Música Cuénteme que es lo que pasa Yo veo la gente aquí que viene nacionales Y cosas y cuarón Y derrumbando la casa que hay vivienda Hay niños, hay mujeres embarazadas y todo Esas casitas son nuevas por acá Si son nuevas pero tenemos más de 7 años Desde que estaban allá ¿Cuál es su nombre? Cecilio es mi nombre Bien, dama cuénteme Aquí estamos, somos madres necesitadas Todos sabemos que por la pandemia nadie tiene trabajo Y los dueños de la casa no entienden que uno no tiene trabajo Con los 2.500 de espacio Uno simplemente come 3, 4 días ¿Ustedes han recurrido a estos terrenos porque no tienen... Porque no tenemos donde pagar casa Nos sacaron de la casa No tenemos trabajo Sabemos que nadie está trabajando en estos días Tenemos ¿Cuál es su nombre? Caterin Heredia Somos madres solteras y necesitadas Dígame, dama Somos madres solteras ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro ¿Usted tiene casa aquí? Ahora tenemos la casa ¿Cuál es su casa? Gracias a Dios y al gobierno Porque esta tierra debe estar... ¿Cuál es su casa? La amarillita Ok, la amarilla Venga, venga Esta es la casa suya Esta es su casa Aquí, esta es la casa de la hija Y si la policía viene a romper para acá, ¿qué harán ustedes? Nosotros estamos pidiendo un llamado porque no tienen orden para hacer eso que están haciendo Lo que pasa es que hay gente grande que necesitan este terreno Antes era de Cuarón, pero nosotros fuimos bienes nacionales y esto pertenece a bienes nacionales Lo que pasa es que ellos están pagando para que hagan este desastre que están haciendo, ellos no tienen orden Lo que necesitamos es que nos reubiquen o que vengan con una orden fiscal Muchas gracias Esta fue la casa que el señor le dio Sí, esta fue la casa que el señor me dio Excelente ¿Y usted, dama, tiene casa por acá? Allí voy con mi hermana Ok, mim Estoy embarazada, tengo una niña pequeña Y la necesita también En caso de la policía venir a romper para acá, ¿qué van a hacer ustedes? Bueno, nosotros estamos a la fuerza A la fuerza, tienen que ver Bueno, yo... Ahí no graban porque deseo transparencia Una transparencia normal Comandante, cuénteme este operativo ¿Tú estás mirando lo que hay aquí? Nosotros somos garantes de la propiedad privada Pública y privada Bien Tú estás mirando Tú sabes lo que hay aquí Tú eres de aquí, mim Sí, sí, estamos mirando De esa persona no va a captar el llamado y salir ¿Querían ustedes? Justo ahora Ahí está Ahí está Ahí está Mira No, no voy a tumbar. Sí, también permite que sigan construyendo más, peor. Ella es la responsable de eso, del baño de sangre aquí, porque ella es lo que causó todo. Le cayeron cuatro a uno, vino el hermano, encontró el abuso, el hermano, vino con una pistola, mató a uno y hirió a otro. Dame, bueno, si ya cuénteme. Está bien, dale, dale. Dale, está bien. Óigame bien, vamos a tomar su nombre, va acá. Venga, venga, venga. Venga, venga. Ella se compromete, ella, oigame bien, la señora, a sacar su blog. Antes de la tarde. Oye, ¿cuál es su nombre? Yurka Mejía. Yurka Mejía, miren. Vamos a permitir que me comuniquen inversión. Sí. Lo que yo no quiero es encontrar que ese tipo de blog se echa zapata y se construye aquí, ¿no? Está bien. Mañana se pierde y empiezan los ejes. Mañana, claro. Porque te quede el calor. Otro es un lugar. ¿Qué? Yo le pido al gobernador de la Romana y a las autoridades fuertes del país, de República Dominicana, que habemos muchas madres solteras, sin casa, pagando alquiler. En esta pandemia, donde no tenemos trabajo tampoco, porque estamos parados de los trabajos. Somos, mayoría somos hoteleros y estamos parados. Y no tenemos dónde vivir, ni cómo vivir pagando casas, seis mil y cinco mil. Y siete mil pesos donde no lo tenemos. Que, por favor, nos den el proyecto de cómo vamos a vivir ahí. ¿Cuál es su nombre? Yurka Mejía. Muchas gracias. Vámonos líderes, cuénteme. Nosotros no tenemos casas. Yo tengo cinco muchachos y pago tres mil quinientos. Yo soy motoconcho. Y no lo puedo pagar. Y me están sacando. Y me están sacando. ¿Usted tiene casa, Eden? No tengo casa. ¿Tiene el terreno? Ahí sí. Quiero una casita ahí para mis hijos. ¿Cuál es su nombre? Eh, Roberto Saltero. Vámonos, caballero. Cuénteme. Dios, quiero mi casa. Soy un paciente de diálogo. Y la actividad viene a buscar de euros. Si uno consigue mil pesos, hace eso una casita de... ¿Es uno de nadie ahí? Es uno de nadie ahí. Hace una casita de fin. Ellos vienen y las rompen otra vez. ¿Cuál es su nombre? Soy un abusador. ¿Su nombre cuál es? Roberto Peaza. Muchas gracias, Roberto.